Cuba Información Nace resumen latinoamericano justamente a contracorriente para reflejar las luchas del tercer mundo, de nuestro mundo pobre, de nuestra América Latina, de los países africanos, de nuestra palestinería y nace como nace en todos los proyectos, con mucha fuerza, con mucho tesón, con mucho sacrificio, sin un sentado Cuando nadie creía en la capacidad de resistencia y en la capacidad de sobrevivencia a la revolución cubana El equipo que creó resumen latinoamericano, Carlos Arnares al frente de él, Graciela como parte de ese equipo apostó por la revolución cubana y ganaron Nos impusimos como tarea precisamente lograr imprimir, lograr la edición de resumen acá en Cuba Un trabajo que está enfocado básicamente en dar a conocer al mundo la realidad de una Cuba revolucionaria desde una perspectiva que los cubanos revolucionarios deseamos defender y deseamos que se conozca porque no es secreto para nadie que los grandes medios de información, los medios occidentales tienden a mentir mucho sobre Cuba o enfatizar aquellas cosas malas que como es lógico existen en cualquier sistema y en cualquier país El resumen latinoamericano no es un periódico, no es una revista informativa, es una revista de análisis político una revista que analiza precisamente los procesos revolucionarios o los procesos políticos por los cuales está pasando América Latina, Asia, África y eso que han denominado el tercer mundo No creemos en la neutralidad, nosotros afirmamos aquello que decía el poeta decir la verdad hasta mancharse Nosotros estamos con los pobres, por los pobres, para los pobres, con y por la revolución cubana esta revolución cubana hoy tan acechada a la que quieren devorarse por fuera y también por dentro El público objeto principal del resumen latinoamericano en Cuba son precisamente los latinoamericanos radicados en Cuba O sea, estamos hablando de miles de personas, estamos hablando de cintos, de miles de estudiantes latinoamericanos de muchísimas nacionalidades que estudian medicina, diseño, ingeniería Con mi incorporación uno de los aportes es a la edición digital de resumen en Argentina que también sale en la edición de aquí, de las crónicas desde el bloqueo o sea, que implica desde la visión de una extranjera que está viviendo, que decidió vivir en Cuba pero de distintos aspectos que quizás personas que no están tan en tema o incluso que están en tema piensan que con el reinicio de relaciones diplomáticas con Estados Unidos el bloqueo no existe y el bloqueo sí existe y sigue igual Estamos haciendo un trabajo desde un país bloqueado, ferozmente, en todas las aristas, en todas las temáticas del día a día de cualquier cubano y de cualquier profesional Precisamente uno de los sectores que más golpea, donde más impacto tiene es en el sector de la cultura, en el sector poligráfico y en el sector de la información Es enseñarle en imagen al mundo la realidad, la dignidad y el espíritu convocativo que tenemos todos los cubanos ante cualquier situación que se nos dé El vigor del cubano, el dolor del cubano, la alegría del cubano Uno de los proyectos que ahora tenemos desde hace aproximadamente nueve meses es una revista que ya Graciela y Javier lo han mencionado, que se llama Cachivache Media Es una revista que a grosso modo y para explicarle bien rápido cómo construir una sociedad donde se usan las nuevas tecnologías donde realmente saben el beneficio de todo y el beneficio de las grandes mayorías y en definitiva también entonces, en el caso de Cuba específico en el beneficio de la revolución y del pueblo cubano Creemos que es necesario estar en contacto con otros medios alternativos y en esta pelea desigual contra los medios hegemónicos que intentan volver a decir que es el fin de la historia y que en realidad no, para nosotros no o sea, todavía los pueblos tienen mucho que dar y en esto nosotros colaboramos con distintos medios uno de ellos es Cuba Información TV tanto con el envío de notas, de coberturas acá y en mi caso particular con las traducciones y subtitulaciones al inglés de lo que se llama lecciones de manipulación se logró este mes de noviembre por primera vez la primera edición impresa en Estados Unidos que trata sobre el bloqueo que es contra el bloqueo, injusto bloqueo de Estados Unidos contra Cuba nosotros nos encargamos de hacer exposiciones exposiciones de solidaridad exposiciones por la libertad de Oscar López Rivera exposiciones por la libertad de Puerto Rico exposiciones por la libertad de los cinco cuando estaban presos como parte de nuestro apoyo a Resumen Latinoamericano desde el equipo también contribuimos con la firmación del documental Todo Guantánamo es Nuestro del realizador Hernando Carbo Espina en Guantánamo He retratado a muchos presidentes en mi vida entre esos a Obama y Fidel es un presidente que si lo veía cien veces en la vida cien veces me impresionaba Resumen Latinoamericano es un compromiso Resumen Latinoamericano como dijo Graciela no cree en esa objetividad burguesa Resumen Latinoamericano está al lado de los pueblos al lado de la izquierda al lado de los trabajadores y nuestro único compromiso es con los pueblos y con la solidaridad y con la revolución cubana y con los movimientos progresistas de este tercer mundo yo no puedo como vivir yo no puedo como vivir